Y por otro lado, el Fondo de Conservación Vial presentó su informe anual en el que destaca una mayor participación de mediana y pequeña empresa en las licitaciones de obras. Entre el Ministerio de Obras Públicas y el Fondo de Conservación Vial han invertido 228 millones de dólares y solo el FOBIAL, 109 millones, generando 12 mil empleos indirectos y 3 mil directos. De romper la vieja concentración de contratos que antes había, el resultado para este año es que de todo el universo de contratos, el 64% de los contratos fueron adjudicados al sector microempresas, 64%, el 12% adjudicado a la pequeña empresa, el 21% adjudicado a la mediana empresa y el 3% adjudicado a la gran empresa. Recuérdese que en el 2009 el FOBIAL tenía 36 empresas contratadas, en el 2016 tiene 120 empresas contratadas. Solo el proceso de participación ha dejado grandes ahorros. FOBIAL le ha dado mantenimiento a 6 mil 412 kilómetros, cifra que aumentó, ya que en su fundación eran solo 4 mil 400. Solo en los últimos dos años se invirtieron en el corredor logístico, 56 millones de dólares. Como la ruta Sonsonate a Cajutla, la autopista, la carretera al Cerro Verde, la ampliación de la libertad y la modernización de la Roosevelt que está en curso. Un ejemplo emblemático es precisamente a Cajutla, Sonsonate Cajutla. Solo ahí se ahorraron más de 12 millones de dólares en el proceso solicitatorio y otra cantidad en el proceso propiamente de ejecución. El FOBIAL contrata por costos unitarios. En cuanto a la reducción de vulnerabilidad de las 780 cárcavas que fueron intervenidas, FOBIAL eliminó el 70%. FOBIAL ha sido una pieza central para sacar a El Salvador de ser el país más vulnerable del mundo a la posición número 12. En cuanto a la señalización y seguridad vial, se intervinieron 101 kilómetros por un monto de 1.4 millones de dólares. Actualmente está prevista dos nuevas inversiones para atender gran parte del territorio nacional. Paso 20,50 dec 1940. Pape la Policía Balcan. Qecu.